Hoy preparamos un risotto de calabaza y queso de cabra. Lo primero ponemos aceite, añadimos la cebolla picada, la rehogamos, añadimos la calabaza en dados, lo rehogamos un poco, añadimos mantequilla, le damos unas vueltas y vamos a poner un poco de pimienta recién molida, añadimos el arroz, lo rehogamos un poco con la calabaza y ponemos el caldo caliente, le vamos a poner un poco de sal, dejamos que hierva, damos unas vueltas para que suelte el almidón, pasados unos 14 minutos, damos unas vueltas y ponemos un poco de crema de calabaza, lo mezclamos y ahora vamos a poner el toque final, el queso de cabra, dejamos que se funda con el arroz, damos unas vueltas y ya podemos servir, yo le voy a poner un poco de queso por encima y a disfrutar de este risotto de calabaza, sígueme para más recetas.